...y hacer el camino más difícil. Muchísimas gracias, Emiliano Jacobito, por estas presentaciones. Nos vamos ahora a Ecuador. Crisis política muy seria. Estamos en comunicación vía Skype con Alfredo Dávalos, consultor político. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Un saludo a todos mis amigos y colegas de Argentina y a todos los hermanos argentinos. Bueno, hemos visto imágenes muy inquietantes de encontronazos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos en las calles de Quito y nos hemos enterado de la mudanza del gobierno hacia Guayaquil. ¿Cómo es esta situación? Sí, bueno, efectivamente, ayer recrudecieron los actos de violencia, el uso indiscriminado de la fuerza. Los indígenas ayer fueron llegando progresivamente a Quito. Hoy llegó otro gran contingente. Lamentablemente, hoy Ecuador está sumido, como tú señalabas hace rato, en un tema de caos, en un tema de violencia. Hay grupos delincuenciales, hay grupos que han aprovechado esto para, lógicamente, hacer saqueos, generar vandalismo. Y creo que es importante señalar que esto va mucho más allá del correísmo, del anticorreísmo. Yo creo que, lamentablemente, tenemos un gobierno que no está escuchando a la ciudadanía, ¿no? Porque están los compañeros indígenas, están también ciudadanos, están estudiantes, pero el gobierno, como tú bien señalabas, se ha trasladado a partir del día de ayer a la ciudad de Guayaquil, que ha sido lo más estratégico. Ahora, Alfredo, estas manifestaciones son en contra de Lenín Moreno, en contra de Correa, ¿están divididas? ¿Cómo está funcionando la lógica en la calle? A ver, está muy polarizado. Como yo te decía hace rato, me parece que va mucho más allá de Lenín o de Correa. Hay ciudadanos hoy con reclamos en contra, muchos ciudadanos y muchos indígenas están más allá del tema de las medidas económicas, están más bien, perdón, más allá del tema de estar en contra o otro que se vaya el presidente, están contra las medidas económicas. Insisto, me parece que hoy la clase política ha sumido al Ecuador en un caos, no está escuchando a la ciudadanía, como ha pasado en otros países, como les ha pasado a ustedes, como pasó incluso en los procesos estos independentistas de Cataluña, donde de lado y lado no se está escuchando a los distintos actores, y eso me parece que es grave. Hoy también tenemos a políticos tratando de pescar a Río Revuelto, que estos políticos que han querido salir a las calles, aprovecharse de lado y lado, pues lógicamente la misma gente los ha atacado, los ha corrido de los lugares. Ahora, Alfredo, desde afuera, desde Ecuador, la idea de que un gobierno tenga que abandonar la ciudad del gobierno y la ciudad en la que está basado para mudarse a otro, parece una situación, una escalada muy crítica. Es totalmente crítico, estoy totalmente de acuerdo, pero si nosotros recordamos y revisáramos un poco la historia anterior del Ecuador con los golpes de estado de Bucaram, Maguadi y Gutiérrez, siempre los distintos grupos sociales, entre ellos indígenas, se tomaban quito, entonces, insisto, creo que fue una medida estratégica haberse ido a la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente, como tú bien lo señalas, la capital política es quito, acá es donde está la gran mayoría de manifestaciones, la gran mayoría de saqueos, la gran mayoría de actos vandálicos, la gran mayoría de protestas, la gran mayoría de manifestaciones. El gobierno se mude a Guayaquil, quiere decir que está fuera de control la situación. Prácticamente, prácticamente la ciudad de Quito, insisto, se está viviendo lamentablemente en un caos, conversamos hace un par de días, creo que hoy se les ha salido por completo de las manos. ¿Hay detenidos, hay víctimas, heridos, víctimas fatales? Hay detenidos, ya hay víctimas fatales, ya hay, por ejemplo, un atropellado por afuera del tema de las manifestaciones, de las marchas, hay algunos fallecidos que no pudieron llegar porque se les impidió el tema de las ambulancias, ya hay algunos fallecidos que todavía no se confirma si fueron víctimas de las fuerzas del orden o eran delincuentes que ellos mismos, que esa es otra de las hipótesis, que ellos mismos se han arrojado de un puente para no ser ocupados. Bien, Alfredo, hemos visto en las redes sociales un video del expresidente Correa junto a otras personas cantando, apelando al chavo Lenín, creo que dice, casi, bueno, motivando a la ciudadanía para que haga un golpe de Estado. ¿Cómo se está viviendo esa, qué recepción tuvo en la opinión pública ecuatoriana en ese video? A ver, lo que yo te comentaba hace rato, lamentablemente todo este tipo de acciones o declaraciones están generando mucho más polarización, o sea, lamentablemente están incendiando mucho más los ánimos, me parece que es un error de parte y parte, te lo vuelvo a repetir, me parece que esto va mucho más allá de correístas ante correístas, hay un reclamo ciudadano, hay un reclamo de las indígenas y me parece que algunos protagonistas o algunos actores políticos están aprovechando esta situación, creo que no es el momento de hacer ese tipo de comunicación o ese tipo de llamados, porque digo, en este mundo tan polarizado. Alfredo, ¿cuándo hay elecciones presidenciales en Ecuador? Hasta el 2021, o sea, el próximo año prácticamente ya es un año electoral, porque tú sabes bien el registro de candidatos en el mes de noviembre, depende mucho de lo que vaya a suceder estos días, porque también una opción, si esto siguiera complicado, se podría llamar a elecciones adelantadas, pero sí, efectivamente, todavía falta hasta el año 2021. Alfredo, dos preguntas finales, la primera es cómo recibió la clase política, los dirigentes políticos de distinta extracción, el video de Correa llamando a la ciudadanía a despedir, a decirle chao, un golpe contra Lenín Moreno. Bueno, lógicamente los opositores a Rafael Correa, incluso el mismo presidente ayer en su cadena nacional, toda la culpa es de él, detrás de las movilizaciones indígenas ciudadanas, según algunos actores políticos, está la mano de Rafael Correa, lógicamente del lado de sus partidarios, como yo te decía hace rato, han salido aprovechando la oportunidad, pero insisto, me parece que a muchos de ellos les ha salido el tiro por la culata. Ahora, Alfredo, ¿no hay consenso en condenar a un expresidente que apela a un golpe de Estado? Está muy dividida la sociedad, lamentablemente te digo, hay un gran porcentaje de la sociedad que no ve que es el ser que está detrás, digo, hay un gran porcentaje de la sociedad que hoy está en las calles, más allá de, vuelvo a insistir, del correísmo, del anticorreísmo, está pidiendo con justos reclamos el alza de muchos temas. Eso está claro, pero la idea de romper el orden institucional, más allá de todas las deudas que tiene la democracia ecuatoriana, la idea de romper el orden institucional de un presidente democráticamente elegido, ¿es una posibilidad hoy en Ecuador? en el video que tú señalas no hay un llamado a romper el orden constitucional. El video de Correa no es interpretado de esa manera, chao Lenín, chao Lenín, chao Lenín. Una burla, una burla, pero te digo, yo creo que eso está generando mucho más conmoción en el país. Bien, muchísimas gracias por estas precisiones desde Ecuador, veremos cómo sigue la situación, estaremos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, una buena tarde, hasta luego. Nos vamos a un corte en la repregunta.